Oye, gracias por hablarle, pero cuando vaya a Lima lo que dije haré, yo estoy en otro lugar. Tienes que ser un obsesivo de conocer a tus colaboradores, dónde viven, cuál es su rutina, qué valoran, etc. No se trata de darle a todos lo mismo, sino ver un poco qué valor genera cada cosa para cada uno. Tiene que haber un lineamiento entre lo que la marca tiene definido como propuesta de valor con lo que la marca empleadora tiene definido como propuesta de valor. Sí era importante en esta lucha por el talento empezar a posicionarse diferente. No hay que tener 20 aprobaciones para hacer un cambio. Eso es un poco la oferta de valor perfecta. Oportunidades de carrera. Hay gente que lo que busca no es solamente el sueldo, lo que busca es crecer en una compañía. Hay gente que se mueve por el mismo sueldo, pero por otro puesto. Y la verdad que muchas de las compañías peruanas no necesariamente han trabajado mucho en eso. Hola, yo soy Fabricio Cerna y esto es Cultura Empresarial, el podcast donde descubrirás los hacks que han permitido a las transnacionales más importantes de Hispanoamérica enaltecer su cultura gracias a sus perspectivas únicas e innovadoras. En este episodio de Cultura me acompaña Mario Muro. Él es gerente corporativo de gestión humana en la compañía Rico, una empresa peruana que ocupa el primer lugar entre los productores y procesadores de carne de pollo y cerdo en el sur del Perú. Rico está entre las cuatro principales empresas de su sector a nivel nacional. El licenciado de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica del Perú con un máster en Dirección Estratégica de Gestión Humana en la Escuela de Postgrado de la UPC y la EOI de España. Fue parte de un cambio significativo en Perú Pharma a nivel de mindset, procesos y estructura. Además, Mario formó parte del crecimiento de marca empleadora de San Fernando, donde a lo largo de nueve años ocupó una serie de puestos hasta llegar a ser jefe corporativo de compensaciones, nómina y selección. Sin más, disfruten de mi entrevista con Mario Muro. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Bienvenido a Cultura Empresarial. Gracias por haber tomado esta llamada. Hola Fabricio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. De verdad que es un gusto poder conversar contigo sobre temas de recursos humanos. Mario, hoy, por favor, queremos que nos sorprendas con tu historia, así que lo primero con lo que yo quiero empezar es probablemente que nos cuentes cómo es un día natural en tu vida, cuáles son las rutinas con las que empiezas el día. Bueno, yo tengo, estoy casado, tengo una hija que acaba de cumplir tres años ahorita hace un par de días y mi esposa está embarazada, así que estamos con toda la locura del segundo bebé, tiene cinco meses mi esposa, y bueno, básicamente ahora nos levantamos temprano, mi esposa se fue a nacer la lonchera y yo me pongo a cambiar a Itana, que es mi hija que tiene tres años, para ir al colegio. Su mamá se va con ella al cole y yo me voy a la chamba. La chamba, la verdad que es una locura, es una locura muy bonita porque siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que solucionar, siempre hay algo que conversar, así que es una experiencia bacán. Y bueno, después ya en la tarde-noche estoy regresando a la casa para estar con mi hija un rato. Si hay chamba que hacer, que estoy con mi hija primero y ya luego en la noche cerramos cualquier pendiente. Súper, súper. Bueno, en los próximos meses, además la rutina va a volver a cambiar nuevamente, probablemente con el nacimiento de la siguiente miembro de la familia. Va a ser hombre o mujer, perdón, que eso no me quedó muy claro aún. Va a ser, a ver, me parece que en la ecografía que le hicieron salió mujer, pero falta la... La que reconfirma al 100%. Pero aparentemente va a ser mujer, así que voy a tener dos niñas. Probablemente si te salen cinco más, vas a igual seguir teniendo mujeres, así que... Oye, Mario, quería yo ahora sí pasar hacia, digamos, como el inicio de tu carrera profesional. Sé que hiciste algunos proyectos previos antes de entrar necesariamente a San Fernando. Estuviste, pues, en el PNUD de Perú y algo más antes, previo. Pero a mí me llama mucho la atención tu paso por San Fernando, porque de hecho inicias desde la parte de practicante y probablemente tu crecimiento ha sido tan interesante que valdría la pena que hagamos un recorrido. ¿Cómo fueron esos primeros días en San Fernando? De hecho, cuando eras practicante, ¿te recuerdas llegando a las oficinas? ¿Cómo fue ese inicio? Sí, sí, sí. Me acuerdo muy bien de esa experiencia. De hecho, yo postulo para... Yo estudié gestión en la CACO y postulo por una posición de selección. Selección, por lo general, es un tema más para psicólogos, ¿no? Es la verdad. Ellos son los expertos en temas de selección. Pero en ese momento estaban buscando un perfil un poco más tirado hacia el tema de indicadores, procesos, etc. Y vi la oportunidad y postulé. Recuerdo que me entrevistó el gerente de ese momento que era Rafael Noé. Y Rafael se confunde y me entrevista pensando que era un practicante para compensaciones. Queríamos otro proceso dentro de recursos humanos. Entonces me empieza a hacer preguntas de Conferry, de Punto G y de evaluación de puestos. Que yo sabía, la verdad, muy poco el tema. Pero más o menos que iba defendiéndome. Y finalmente me dice, bueno, yo creo que con un poco de entrenamiento vas a hacerla para practicante y compensaciones. Y le digo, pucha, no es que yo estoy postulando para practicante de selección. Y me dice, bueno, ya, dale. O sea, igual entras, me dice, igual entras. Y la verdad que en ese mismo momento me confirmó que arrancaba. Llegué el lunes. Eso fue un viernes, jueves. Llegué el lunes. Y claro, la clásica es que no sabes. O sea, era mi primera experiencia formal yendo a chambear en una oficina y todo. No sabía ni cómo vestirme. Le dije, voy en saco. A lo mejor estoy viendo muy formal. Voy en camisa. Era todo un tema. Y al segundo día te das cuenta cómo va la gente y te adaptas, ¿no? Pero sí, hice una muy bonita experiencia ahí. Y efectivamente estuve en selección como seis meses. Luego paso a compensaciones, que era donde también. Te digo, hay que haga sus segundas prácticas. Vamos a traerlo ahora sí a compensaciones, ¿verdad? Ahora sí. Estoy en compensaciones un buen tiempo. De ahí a, bueno, haciendo asistente, analista, analista senior. Compensaciones es un área muy, muy bonita. A mí siempre me han gustado los temas entre recursos humanos y finanzas. Y compensaciones tiene ese mix, ¿no? Porque finalmente es un proceso de recursos humanos. Pero tiene y se alimenta mucho de información del negocio, de presupuestos, etcétera. Entonces es un mix bastante bonito el que encontré ahí. Y la verdad que me enamoré del área. O sea, mi corazón, así sea hoy, gerente de recursos humanos, es bastante fuerte en el tema de compensaciones. Este, y lindo, tuvieron de jefes, este, Luis Cruzate, José Sánchez, este, luego, luego paso, regreso. O sea, ya tenía algún tiempo como, como senior de compensaciones. Este, hice una oportunidad interna para selección. O sea, yo lo que quería era crecer, ¿no? La verdad que en el camino había tenido algunas oportunidades fuera. O sea, Fernando siempre me pudo brindar igual oportunidades de crecimiento, de desarrollo dentro. Y fue optando por quedarme. Pero yo estaba buscando una jefatura en algún momento de mi vida, ¿no? Entonces, sale esta oportunidad en selección. Postulo internamente. La hago. Este, linda la experiencia. O sea, ahí cambia un poco el chip de analista a jefe, ¿no? O sea, si bien era un senior que tenía buenos años en la compañía, era mi primer equipo, ¿no? Entonces, te encuentras, pues, con muchos retos, ¿no? Muchos retos bien bonitos. Este, el primero era que yo no era experto en selección. Ya, qué loco eso. O sea, no soy psicólogo. O sea, conozco el proceso. Yo ya estaba ahí. Sí, pero, claro, y te encuentras, pues, con analistas que tienen mucha, mucha más experiencia que tú en selección. Este, pero tienes que buscar posicionarte de manera diferente, ¿no? O sea, beber un poco y conocer al equipo y en qué es bueno, en qué tiene que mejorar para ir buscando tu posicionamiento como líder, ¿no? Entonces, este, me convertí en una especie de facilitador del equipo. Si implementamos políticas, procedimientos, un poco lo que, lo que a veces, pues, el día a día no lo hace, ¿no? Sí, sí. Mario, ¿cuál era el escenario en ese momento de San Fernando? Digamos, ¿cómo estaba compuesta la planilla de San Fernando? ¿Cómo se componía la compañía? En San Fernando San Fernando, bueno, en ese momento eran más o menos cinco mil y pico de trabajadores. Este, en selección había un reto bastante grande porque estábamos hablando, pues, de una rotación fuerte en operarios. Este, la compañía estaba creciendo en ese momento, entonces también había muchos retos a nivel de crecimiento en empleados, rotación, etc. Y un poco el foco era darle, teníamos dos ejes, ¿no? Otros ejes, finalmente el tiempo de cobertura, evidentemente buscábamos hacer lo más rápido posible. Lo otro era empezar a desarrollar un poco la marca empleadora. Participamos en mucho más, San Fernando era una marca muy reconocida en consumo masivo, pero estábamos cambiando el chip y hoy no somos una vehícula, somos una empresa de consumo masivo. Ah, ok. Entonces, se trabajó mucho en eso con las universidades, mucha participación en ferias, con nuestro portal de empleo de ese momento. Y el tercer eje era el tema de la experiencia del candidato, ¿no? Este, creo que las empresas cada vez evolucionan más y cambian el chip de, el mercado laboral ha cambiado, entonces ya no es como que, este, la empresa te da la oportunidad, sino que hay muchos profesionales que eso, oye, gracias por elegirme a mí como empresa, más bien, ¿no? Claro. Probablemente estés en una chamba, ya tengas, o sea, oportunidades pueden haber, entonces cambia el chip de, yo te estoy dando la oportunidad, tú me estás dando la oportunidad a mí, tú profesional me eliges a mí como empresa para seguir creciendo, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en esos temas, este, creo que han sido bien, bien importantes y se han seguido fortaleciendo en estos años, ¿no? En la empresa. Ahora, en el proceso de reclutamiento y selección, por ejemplo, a la parte de la fuerza de ventas, ¿cómo se ejecutaba? ¿Cuáles serían las características de un candidato ideal en fuerza de ventas, por ejemplo, de una empresa como San Fernando? Depende mucho, en realidad, del perfil, ¿ya? O sea, pasa bastante cliché, pero de verdad es que sí, depende mucho. Sí. Una cosa es un ejecutivo, digamos, de campo, un warrior todoterreno, que tenga todas las ganas de romper la cuota, todo el ímpetu, este... Y otra cosa es una persona un poco más, digamos, estratégica, que tenga por rol probablemente desarrollar al distribuidor, ¿no? Entonces, son roles totalmente diferentes, pero si hay algo que creo que caracteriza o es transversal a todos estos, es, sin lugar a dudas, el tema de comunicación efectiva, o sea, un buen comercial tiene que tener habilidades de comunicación. Lo otro es el tema de negociación, ¿no? Este... Hacer que la compañía logre sus objetivos financieros, comerciales, pero también hacer que el cliente se desarrolle, ¿no? O sea, no se trata de tener una venta, un hipo de ventas, sino de buscar una venta sostenida, ¿no? Y por eso tienes que desarrollar a tu cliente, ¿no? Entonces, yo creo que esos dos ejes son un poco los más transversales para cualquier tipo de persona de venta, ¿no? Y más en una empresa de consumo masivo. Es una cosa muy interesante, porque me parece que más o menos en esa época, pues más o menos lo que yo recuerdo, es que San Fernando empieza a abrir una especie como de pequeños minimercados especializados con la marca, y que uno entonces dice, pero ¿cómo? ¿Ese no era una avícola? Y entonces empieza a hacer uno sus compras en la versión de supermercado o de minimercado, si quieres, de San Fernando. ¿Cómo fue este proceso de evolución? ¿O desde cuándo data? San Fernando tiene unas tiendas, que son, digamos, las tiendas clásicas de venta de pobobios, etcétera. Y parte del grupo son de estos multimárquets. Estos multimárquets son otra relación social, con otra administración, con otra empresa. Es más, que han cambiado de nombre. Antes eran multimárquets de San Fernando, era CMMK, me parece. Son momentos diferentes, pero en general, en las tiendas que simplemente son San Fernando, lo que ha buscado es, evidentemente, acercarse mucho más al cliente, tener un contacto directo, seguir posicionándose directamente. Y lo otro era asegurar, pues, que el producto que la gente compraba era de San Fernando. Porque el pollo finalmente es un commodity, ¿no? Tú no sabes en el mercado realmente si estás comprando A, B o X marca. Entonces, eso te da un poco más de garantía. Ok. Y bajo esta lógica, ¿cuáles, por ejemplo, eran los retos o cuál era la estrategia para poder cambiar en el ideal, en el imaginario de las personas, del público, la idea de San Fernando solo es una vícola y no más bien si es una empresa de consumo masivo? ¿Cuál era la estrategia? ¿Cuál era el reto en ese momento? Trabajamos con algunos programas training, ¿no? De traer gente muy joven a las universidades para poder desarrollarlas. ¿Y cómo nos posizábamos? ¿Cómo dejar de ser avícola? O sea, en las ferias laborales, en algún momento, cuando estaban en selección, eran brutales, ¿no? O sea, llegaba Nestlé, llegaba Abacus, y cada uno se esforzaba por traer lo mejor de lo mejor a las ferias laborales. Entonces, con San Fernando, evidentemente, no queríamos... A veces participábamos y destruíamos marca, ¿no? Lo que queríamos era más bien fortalecer la marca. La industria del avícola es una industria bastante de centavos, se cuida mucho el costo, etc. Pero sí era importante, en esta lucha por el talento, empezar a posicionarse diferente, ¿no? Hicimos muchas cosas, o sea, hasta desde degustación, a llevar el choricito, la persona disfrazada de chorizo. O sea, creamos un videojuego, me acuerdo, también de tipo Pepsiman, pero una persona que iba capturando huevos en la granja. O sea, varias cosas un poco disruptivas para poder romper el estereotipo de la avícola tradicional, ¿no? Si no, una empresa un poco más moderna, más encaminada a ciertos retos. Es interesante eso. O sea, además porque me pongo a pensar y digo, pucha, realmente una empresa de este tipo puede resultar ser atractiva a jóvenes, a chicos, sobre todo ya generacionalmente hablando de los centenials, ¿no? O sea, ¿por qué realmente, cómo podemos hacer que una empresa de este corte pueda ser atractiva para estas generaciones, no? Sí, 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 exactamente, ¿no? O sea, son mercados muy tradicionales que hay que empezar a venderlas diferente, ¿no? Y ese es un poco el reto que puedes encontrar. Mario, yo quería llevarte hacia otro punto. Dentro de la chamba que hiciste justo en el proceso de jefe de... O en este momento eras partner comercial, eras business partner, eras dentro de San Fernando. En un punto determinado hiciste la gestión de marca empleadora. ¿Con qué áreas se tiene que hacer match para que esta marca empleadora se consolide? Todo parte finalmente del lado más marquetero del tema, ¿no? Tiene que haber una conversación, un lineamiento entre lo que la marca tiene definido como propuesta de valor con lo que la marca empleadora tiene definido como propuesta de valor, ¿no? Claro. Entonces se trabajó mucho con marketing, con comunicación externa, que era un área que estaba ahí funcionando, con responsabilidad social, porque finalmente es un poco de mostrar, evidenciar todos los logros que pueda tener una empresa, ¿no? Para posicionarse diferente, ¿no? Listo. Y luego tuviste un breve paso por Perú Pharma. O sea, yo al final creo que ya no ibas a poder salir del sector y dijiste que acá lo intento una vez y tal. Y te dijeron, no, te regresas, esto es lo tuyo. ¿Cómo fue esta experiencia en Perú Pharma, socio? Linda, linda. La verdad que Perú Pharma fue una experiencia muy bonita. En realidad las tres experiencias grandes que he tenido han sido muy buenas. Pero en Perú Pharma sí, pues efectivamente era un sector diferente. Esto es distribución, es mucho, la dinámica es diferente porque tienes que satisfacer no solo a tu cliente final, sino también a tus partners, que son, digamos, las marcas con las que la compañía trabaja. Y lindo, lindo, porque es curioso porque a mí me llaman de Perú Pharma. La verdad que yo no estaba muy interesado en ningún movimiento. Estaba bastante bien y cómodo, en algún sentido, en San Fernando. Pero me llaman, me cuentan un poco la propuesta. Y era para liderar toda el área, por lo cual me interesó mucho el tema. Y complementé varias cosas. Yo tenía mucha experiencia en temas de desarrollo, de compensación, de selección, de capacitación. Pero en Perú Pharma me permitió extender un poco mi conocimiento, mi capacidad a temas ya de bienestar, relaciones laborales, la parte legal, seguridad de salud en el trabajo, etc. La planilla, bueno, la planilla ya lo había visto, pero digamos, todo se va complementando. Y digamos que me ayudó a ser un mejor profesional. Tuvimos muchas cosas lindas ahí. Implementamos un sistema de variables totalmente nuevo para la fuerza de venta. Implementamos variables para operaciones. Y me topé con una empresa en mucha evolución, con mucho cambio, con muchas ganas de hacer las cosas bien. Y participé en ese momento de varios proyectos. Entonces, fue súper enriquecedor. Cambiamos gran parte del equipo por un tema de estrategia. Pero creo que finalmente se armó un equipo muy bonito y muy lindo para trabajar ahí. Me parece súper interesante. Pero además, creo, por lo que pude haber visto, que fue ya el momento en el cual empiezas, por ejemplo, a asumir responsabilidades sobre temas de seguridad operacional. Sí, sí, claro. Eso era un tema que lo había visto muy por fuera. Y acá fue la primera vez que vi temas de seguridad ocupacional, seguridad física, seguridad patrimonial. Lo cual es un reto porque tú sabes algunas cosas, pero es otro mundo la cantidad. Y además, la legislación laboral del Perú es muy, muy densa en esos puntos. Entonces, es bastante interesante como aprendizaje. Y me parece una cosa porque ya luego, cuando pasas en julio del 2023 a Corporación Rico, ya además te haces cargo también de esa parte dentro de tu gerencia. Sí, 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 correcto. O sea, es que por lo general van juntas, ¿no? O sea, seguridad o bien la ponen en operaciones o bien la ponen en recursos humanos, ¿no? Entonces, era un buen mix. Ahora, es una empresa de otra guanitud a Perú Pharma, ¿no? O sea, yo creo que San Fernando me ayudó muchísimo en el tema de volumen de gente. Perú Pharma me ayudó muchísimo en la especialización de otros procesos. Y Rico es como que la mezcla de ambos, ¿no? Porque ya tengo una responsabilidad mayor ahí también. Mario, para quienes no necesariamente saben qué es Rico o quienes nos escuchan desde fuera, ¿cómo podríamos resumir a qué se dedican? Rico es una empresa, digamos, que se dedica a la elaboración de productos cárnicos en pollo, cerdo, huevo y embutidos, ¿no? Embutidos y preparados. La verdad que es una empresa súper, súper sólida, con un modelo de negocio muy bueno, que se encuentra también en, es líder en todo el sur del país y es líder en algunas líneas también a nivel nacional, ¿no? Parte de Rico, por ejemplo, del grupo Rico, de corporación Rico, es Casa Europa, que es, digamos, una marca que tiene mucha más presencia en Lima, ¿no? Y con el tema de embutidos, un poco más premium, pero igual tiene la misma calidad que Rico Pollo, ¿no? Eso me parece súper interesante porque, de hecho, cuando preparábamos con el equipo esta conversa para qué íbamos a tener contigo, surge Casa Europa y no entendíamos nada, porque de manera natural alguien pensaría que o es de fuera o es, ya sabes, la típica, y eso no estaría mal tampoco pensarlo, que tiene algo que ver con Gastón, ¿no? Y entonces, Bruno, pegamos el grito en el cielo, pero es Rico Pollo quien hace esto. ¡Qué genial! Tú, imagino, obviamente, naturalmente, no estuviste en ese proceso de estructuración de ese proyecto, pero, ¿cómo se sostiene? Porque son operaciones totalmente distintas. Imagino que esa sí está completamente, la operación, me refiero, está posicionada en Lima, mientras que ustedes se encuentran en Arequipa con la versión de Rico Pollo. Sí, o sea, en realidad, sí, pues, la planta, la fabricación de Casa Europa está acá en Lima, en Vía de El Salvador. Este, y este, en Arequipa tenemos toda la parte de Rico Pollo, que es lo mismo, pero agrégale toda la parte previa al proceso, ¿no? O sea, desde la granja, la producción de cerdo, de pollos, etcétera. Este, y tiene, tiene igual el tema de embutidos, ¿no? El tema de embutidos de Rico también es fuerte y son bastante buenos, pero, claro, tiene un posicionamiento mayor en el sur del país, mientras que Casa Europa se ha jugado una estrategia más en Lima, ¿no? De momento, en Lima y está en algunas partes también de Perú. Bacán, súper bacán. Y, además, o sea, Casa Europa es riquísimo. Perdón, pero ya ahí me vi, yo soy como un fan perdido de Casa Europa. Socio, escúchame, ¿cómo está compuesta, cómo está compuesta la operación de Rico? ¿Cuántas personas son? ¿Cómo está compuesta esa planilla? En Rico somos aproximadamente 4.000 colaboradores. Este, es una empresa que está totalmente integrada desde la fabricación del alimento, desde la compra del insumo para la fabricación del alimento balanceado, la fabricación del alimento balanceado, el tema de la incubación, crecimiento del pollo, del cerdo, el beneficio del mismo, que es, digamos, el momento en que lo matan. Luego, la generación de olor agregado, que puede ser en embutidos o en pollo beneficiado, y lo mismo para hacerlo. O sea, es una empresa que está totalmente integrada como negocio, y eso es una ventaja competitiva bastante importante. Y tenemos también, sorry para cerrar el punto, estamos integrados hasta la parte comercial, porque también hay un tema de tiendas, rico en el sur del país, y tiendas Casa Europa acá. Ah, qué hizo, no sabía, qué interesante. Súper. ¿Y en qué parte del sur? O sea, están en Arequipa, en Tacna, puede ser? O sea, estamos, la operación es principal, digamos, la parte industrial y granjas están, sobre todo en Arequipa, pero a nivel de retail de tiendas, hay tiendas en Arequipa, Cusco, Puno, Tacna, etc. Entonces, es una operación bastante importante también por el sur. Ahora, teniendo en cuenta ya tu presencia, tu gestión dentro del área de recursos humanos, ¿cuáles son los retos que has enfrentado? ¿Cuáles son los principales objetivos que se han trazado? Comprocesor Recreo es una empresa que está en, es una empresa bastante sólida, como te decía, pero que no para de crecer. Entonces, este crecimiento implica muchos retos a nivel de, de seguir cambiando, mejorando, evolucionando varios procesos. Hay procesos que ya existen que son sólidos, pero que se pueden mejorar. Entonces, estamos en justamente un cambio al nivel de procesos, de cultura, dándole mucho espacio a temas de liderazgo, a temas de desarrollo, a la profesionalización de los procesos de recursos humanos, como compensaciones, selección, seguridad, etc. Estamos fortaleciendo un poco por todos lados, pero si tuviera que, que sentarme en algunos cuantos, creo que el tema de cultura es muy importante, y el tema de procesos en general. Ahí hay muchos retos por abordar. ¿Cómo se definiría la cultura de Corporación Rico? Esta conversación la hemos tenido varias veces con, con los directores de la compañía. Yo creo que muy al estilo de las empresas de este rubro, es una cultura bastante austera, pero es una cultura que te permite, te da la oportunidad de innovar. O sea, tú puedes proponer cosas, o sea, es Casa Matriz Perú, con lo cual, no hay que tener 20 aprobaciones para hacer un cambio, evidentemente tiene un flujo de aprobaciones, pero te da la oportunidad de, de poder proponer cosas, saber que te van a escuchar, y quizás no te aprueben pues el 100% de las cosas que propones, pero va a haber un buen número de cosas que te van a escuchar, y te vas a poder implementar. Eso es un poco la oferta de valor de Rico, si tú estás buscando un lugar donde puedas innovar, proponer, sugerir cosas para mejorar, que hay muchas para hacer, ese es un lugar, es un buen lugar para eso. Entonces, te permite construir finalmente, y yo creo que como profesionales, lo que uno se lleva de cada experiencia es, yo encontré esto así, implementé esto, propuse esto, hicimos tal cosa, y eso creo que son galones para los profesionales, porque es una construcción desde cero, con mucho potencial. Ahora también imagino que, por la propia característica de la operación de Corporación Rico, hay cierta complejidad en el proceso de poder bajar, los proyectos de cultura que tengas, y por esto lo pregunto, no sé cómo podrían hacer la bajada de comunicación, por ejemplo, al equipo que está trabajando en las granjas, por ejemplo. Sí, sí, es un reto muy importante, la cantidad de trabajadores, y la gran dispersión geográfica que hay, ¿no? O sea, una cosa es tener una, dos, tres, cuatro sedes, y otra cosa es tener, pues, cinco granjas, cinco plantas, más de 65 tiendas, etc. Entonces, llegar a todos es, no es muy fácil, pero ahí juega un rol muy importante, dos estrategias tenemos, la primera es el tema de relaciones laborales, a través de los gestores, que son una especie de business partner, con la gente de bienestar, que tienen que estar ahí, de nexo entre la estrategia y la operación, y por otro lado, los líderes, ¿no? Los líderes tienen que jugar un rol súper importante, en esta bajada estratégica, y no solo la de cultura, ¿no? Cualquier tipo de comunicación, los líderes tienen que hacerse cargo, de poder asegurar que su gente esté informada, levantar información, este, retroalimentar, ver soluciones, etc. Entonces, el rol del liderazgo, sobre todo en compañías, con gran dispersión geográfica y gran cantidad de trabajadores, es muy, muy importante, Nosotros estamos apostando a trabajar sobre eso. Y cada cierto tiempo, imagino, a estos líderes te los convocas para poder hacer la bajada más ordenada, o para capacitarlos justamente en temas de liderazgo. Sí, sí, o sea, yo tengo siete meses en la compañía, y si hemos trabajado algunos ayeres de liderazgo de primera línea, un reto a nivel compañía que tenemos bastante grande, y sobre el cual estamos apalancando varias cosas, es el proyecto Integra, que es un proyecto de implementación de SAP por HANA en la compañía. Entonces, claro, si tú quieres ser exitoso en tu implementación, tienes que tener líderes, pues, empoderados, comunicativos, que le bajen la mano, que tomen decisiones. entonces estamos aprovechando para esta ventana e integra también reforzar temas de liderazgo con esta zona. Mario, yo sé que tú realizaste una investigación sobre una idea de lo que era un modelo de recompensa total para poder incrementar el bienestar de la fuerza de ventas dentro de una empresa. ¿Esto es ejecutable dentro de este sector? Sí, 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 totalmente. Eso fue muy bonito porque lo que hicimos fue tomar varios benchmarks, varios estudios de compensaciones. Usamos el modelo de Total Reward, este, de World Wide, y básicamente te definen pues algunos categorías, ¿no? Desde el tema salarial, desarrollo, clima, beneficios, etcétera. Lo que hicimos fue, eso es un modelo estadounidense, un modelo gringo, si queremos decirlo, ¿no? Lo que hicimos fue tropicalizarlo a la realidad peruana y ver este, qué beneficios la mayoría de empresas lo tienen, etcétera. Y te genera una especie de radar, ¿no? Te genera un radar donde se dice, acá estás bien, acá estás mal, el 80% de las empresas hacen esto, tú no estás haciéndolo, etcétera. Entonces, te da un poco de delineamientos, este, de cómo está el mercado. Eso lo complementas tú con, con tus estudios de clima, con poco grupo que puedas tener a la interna, porque no todos valoran lo mismo. Este, y con eso armas un buen paquete, digamos, de recompensa total, ¿no? Para, para la fuerza de ventas o para cualquier este, para cualquier colaborador, ¿no? Y es muy importante escuchar sobre toda la gente. Eso es lo, lo más clave. Te cuento una anécdota. Una vez, me voy a decir la empresa, definimos un beneficio de, por ejemplo, la gente en un proyecto y dijimos, oye, ¿cómo lo recompensamos? ¿Qué comparto? Y era un proyecto que demandaba mucho tiempo. Dijimos, pucha, hay que regalarles una cena con su familia, ¿no? Vamos a regalar unos vales para un restaurante local y se lo mandamos. Nosotros dijimos, ya estábamos, ¿no? La gente va a estar feliz, van a ir a comer todos, su familia, etcétera. Y no tomamos en cuenta lo que te dije hace un ratito, ¿no? La dispersión geográfica que tenemos. Entonces, nos dimos cuenta, pues, que en la mitad de los colaboradores no tenían el restaurante a la mano. Entonces, este, era como, oye, gracias por el baile, pero, cuando vaya a Lima, lo que dije haré, ¿no? Yo estoy en otro lugar. Este, entonces, claro, hay que conocer, y ahí la moraleja, sin lugar a dudas, es conocer muchísimo. Tienes que ser un obsesivo, hay que conocer a tus, a tus colaboradores, dónde viven, cuál es su rutina, qué valoran, etcétera. No se trata de darle a todos lo mismo, sino ver un poco, qué, qué valor genera cada cosa para cada uno. Entonces, es un trabajo evidentemente demandante, pero, pero, pero creo que es ratificante, ¿no? Si logras resultados que quieres. Este modelo de recompensa total, ¿tiene alguna particularidad más allá de los beneficios clásicos que uno imaginaría dentro de un área de recursos humanos? El modelo de recompensa total te incluye, digamos, la parte monetaria, salarial, etcétera, sueldo básico, bonos, comisiones, etcétera, el tema de beneficios, este, pero tiene una línea que es muy importante y creo que es muy valorada, que es oportunidades de carrera. Ok. Que es un poco, es esto que, o sea, hay gente que a veces lo que busca no es solamente el sueldo, ¿no? Lo que busca es crecer en una compañía. Entonces, esa parte apunta a eso, que es algo que nos salía en todos los estudios que la gente valoraba mucho, ¿no? Hay gente que se mueve por el mismo sueldo, pero por otro puesto. Por supuesto. Porque es un tema de estatus, un tema de crecimiento, orgullo, y está muy bien, ¿no? Entonces, ese punto era bien importante de cubrir, este, y la verdad que muchas de las compañías peruanas no necesariamente han trabajado mucho en eso, entonces es un trabajo que hay que seguir desarrollando como país, creo yo, como sector empresarial. Mario, ya para ir acercándonos hacia el final, ¿cuál es el reto? ¿En qué proyecto estás ahorita que te está quitando el sueño? ¿Qué es lo que más preocupado te tiene? O más allá del proceso de embarazo, que lo estás disfrutando buenísimo, pero más allá de eso a nivel profesional. A nivel profesional, este, de hecho, el tema de, del proyecto Integra, que es el que te comentaba, Esa, es una oportunidad única, única para, para los colaboradores del apoyo de poder redefinir, repensar, este, los procesos con los que la compañía va a poder operar los próximos años, ¿no? No, no siempre se tiene esta, una oportunidad, y esta responsabilidad que implica, muchas veces, ¿no? Entonces, es un reto muy bonito, yo como, como corporativo de gestión, como ahora tengo dos, dos roles ahí, que es uno, el tema de gestión del cambio, y el otro que es, digamos, la, la adaptación de la planilla a sacos, ¿no? Entonces, este, estamos disfrutándolo mucho, está siendo muy demandante, pero, creo que, el equipo que, que tengo, el equipo que hemos podido formar, está, respondiendo a, al nivel del, del reto, ¿no? Entonces, este, como dicen, se sufre, pero se goza al final, Claro. Es, 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 es muy gratificante poder ir avanzando, poder ir generando cambios, este, que sean, en favor del acompañamiento. Sí, una de las cosas interesantes es, en gestión del cambio, que me gustaría, que me gustaría saber, que podamos, eh, hacer zoom allí, es, si, si nos pusiésemos ya en el escenario ideal, de que lo has logrado todo, de que ya están, que han hecho toda esta estrategia, y campaña, etcétera, que tienes planeadas hacer dentro, con el equipo, en Corporación Rico, ¿cuál sería el, el escenario ideal? ¿Cómo, cómo serían esos trabajadores, en Corporación Rico, hacia el final, cuando ya se ejecutó el proyecto? Estamos hablando de, de, de equipos, de alto desempeño, ¿no? Este, equipos orientados a, a resultados, pero no solamente al, al que hay números, sino también el cómo, ¿no? A las formas, en la que estos se logran. o sea, equipos, bastante cuestionadores, que se reten, que se comuniquen, este, yo creo que yo estoy convencido, que el 80% de los problemas son, por temas de comunicación, ¿no? O sea, es que tú me dices algo, y entiendo otra cosa, es la, de verdad que, la comunicación juega un rol muy importante, este, y para eso, hay, 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 hay que, hay que trabajar, hay que desarrollar, eh, yo busco eso, ¿no? O sea, equipos de alto desempeño, empoderados, interconectados, y que, y que busquen siempre la mejora continua, ¿no? Creo que ese es un poco la, el gran objetivo que tenemos, dentro de gestión humana, con Corporación Rico. Mario, ya llegamos hacia el final, pero hay una pregunta que yo quería hacerte, que no tiene nada que ver con Corporación Rico, ni con tu vida profesional, pero es probable que dentro de algunos años, Aitana vaya a escuchar este podcast de su papá, y saber un poco de su experiencia profesional y personal. Si hay un mensaje que le gustaría dejarle, ¿qué le podrías decir? Gracias por la oportunidad, este, no, a Aitana, y al, y al, a la bebé que está en camino, que, que las amo muchísimo, que, todo lo que uno hace como padre, todo lo que uno hace como profesionales, es, es por ellas, este, el otro día mi hijita, en el, en el nido, en el press pool, le decían, ¿qué te gusta y qué no te gusta, ¿no? Decía, ¿qué le gusta jugar? ¿Qué no le gusta? Que la paz se vaya, a trabajar, ¿no? Fuerte, fuerte, fuerte. Claro. Pero, es finalmente por ella, ¿no? O sea, ella es mi, mi mayor motivación, es, es quien, quien, la persona por la cual busco hacer bien las cosas, para que se sienta orgullosa, ¿no? Entonces, que la amo muchísimo a ella, a mi esposa, a mis padres, este, y nada, eso, eso sería un poco lo que me gustaría que, que se quede mi hijita en unos años, cuando pueda escuchar. Aitana, ahí está, el proceso de reflexión, y para la próxima nena que está en camino. En verdad, Mario, muchísimas gracias por esta conversa, socio, ha sido muy enriquecedora, gracias por tu tiempo. Dale, Faris, muchas gracias a ti por la oportunidad, de poder mostrar un poco más, de los retos, y de las cosas que uno ha hecho en su vida profesional. Mario Moore, y Corporación Rico, son unos grandes representantes de lo que es la cultura empresarial, un abrazo socio. Gracias, gracias Faris, cuídate. Así terminó mi conversación con Mario, si algún pasaje de este episodio te ha resonado, tu misión hoy es compartirlo, y nos serviría mucho si te suscribes a nuestro canal de YouTube, nos dejas cinco estrellas en Spotify. Eso nos ayudaría a llegar a más personas interesadas en este tipo de contenido como tú. Yo soy Fabricio Serna, gracias por llegar hasta aquí. Original de Decibelio 85 11 11 23 12 13 15 29 15 15 15 15 17 15